Y vamos a ver cómo baila la culebra aquí en Pihuapo, Jalisco ¡Suélele! ¡Oye! Y venimos de nuevo Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto voy a vivir muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay! ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente está viviendo, mirando y enojado Joditos asustados comenzaron a gritar ¡Uyé, José! ¡Uyé, José! ¡Ven! ¡Paca! Y da con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar Que ella vaya a hacer ¡Paca! Y da con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero curruñar, si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar Que ella vaya a hacer ¡Paca! Y da con la culebra, te muerde los pies ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡A la polienda! ¡Y vamos! ¡A la polienda! Después jugué de mí, muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente se le dio, mirando yo enojado Joditos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, paca, vida con la culebra Te muerde los pies, ¡ay, se muerde los pies! Yo no puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Ella va allá, ven, paca Vida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, se muerde los pies! Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Ella va allá, ven, paca Vida con la culebra, te muerde los pies Eso Eso, 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 eso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!